Bueno, ya saben, parceritos, si vienen aquí, se quedan en el Hotel Guaymaral. Qué calidad de gente, una belleza, no nos cobraron overstay, nos quedamos un poquito más, muy atentos, muy bellos, muy aseado el lugar, muy bien, por tan solo, 15 dólares, es muy barato, 40 mil pesos colombianos, 15 dólares más, bueno, próxima parada, próxima parada, Bogotá, sushi de mi corazón. Llévanos con mucho amor, y vamos hasta Bogotá, adiós, baby, preciosura. Bueno, nos despedimos de este mágico lugar, ya estamos, uy, es que es increíble, es increíble. Ya estamos a, uy, parcer, hoy estoy agotado, no sé si vieron los videos anteriores, pero no ha pasado ningún día, o sea, hoy estuvimos allá arriba, hoy estuvimos allá abajo, entonces estoy agotado, son las 4 y 20 de la tarde, próxima parada, Bogotá. Estamos como a 4 horas de Bogotá, ojalá nos vaya bien, ojalá la carretera esté seca, porque ayer llovió durito, y estemos bien. Ya, es como 5 horas total, oh, baby, say goodbye to this beautiful place. Oh my god, oh my goodness, Lord, so bad, we live to see this, this is life right here, baby, and you're living at its fullest. Oh my god. si sólo que mañana la van a quitar las cordales a ella entonces toca estar en bogotá hoy ay tan linda gracias a la vuelta pues si ustedes quieren pueden notar mi número telefónico y como es 322 331 70 57 excelente parcelita y cualquier cosa lo que yo les pueda colaborar ahí voy a estar para voy a recomendarle a mi familia a mis amigos tu número si acaso listo para que lo tengan saluda los ahí jajaja ya saben parcelitos chévere jenny gracias bueno jenny un gustazo gracias un feliz día chau gracias ah 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 La primera carretera que vemos después de una hora y media No les miento, pero la estaba pasando muy bueno con Sushi en ese destapado, parceros En esta trocha, uff Parcer, Sushi es increíble Se pone hasta aburrido el viaje así Pero no 50 kilómetros de trocha Una nota, una nota Se lo van a gozar cuando vengan, parceritos Pero no pongan baúl duro atrás, eso sí Nosotros porque no tenemos más, pero sí, no, 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 no lo hagan Buenas Disculpe para Chiquinquira Listo, gracias Listo, gracias, muy amable Gracias, igual Bueno, parcerito, Sushi tanqueada Vamos a comprarnos una botellita de agua Estoy bastante cansado Después de la caminada de hoy Ayer haciendo ejercicio La trocha Cansa Pero si Sushi no está cansada Pues no podemos decir nada A las 6 y 40 Yo creo que estamos llegando a 8 y media Bogotá Pero bueno, por lo menos ya comimos Uy, por dicho haga vale ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, esto es tan lindo! ¡Bate! Ah, Peter, lo logramos, nuestra primera salida en moto, y sushi, Ok, baby, let's go to sleep, jajaja, uy, vamos a dormir, let me do that, let me do that, baby, bueno, parceritos, a descansar, descansen, descansen, nos vemos despuesito, chao, pues. Buenos días, parceritos, uy, que descanso, estoy molido por todos estos días, pero bueno, a ver, resumen, sushi lo logró, sushi volvió con mucho éxito, digamos que el plan era salir a viajar, porque no viajaban moto hace un año y nunca había viajado con Eli, entonces queríamos probar cómo nos iba viajando juntos, cómo era lo del equipaje, hacer un poquito de conciencia, incentivar el turismo, pues salir y disfrutar un rato y olvidarnos de esta pandemia, responsablemente, claramente, y la moto presentó todas las fallas posibles que podían haber pasado, y llegamos a Onda y Onda nos respondió re bien, nos atendieron muy bien y nos dijeron, le pagamos todo y me pagaron todo, ya me enviaron la transferencia, entonces estoy muy contento porque, pues digamos que esta salida a Santander fue un hit, no fui a todos los lugares donde debía haber ido a Santander, pero volver en algún momento, entonces ya empezamos a viajar por Colombia, nos falta que la moto esté preparada para un viaje un poco más pesado, o sea, voy a, tengo unas maletas ahí atrás que no las voy a mostrar en este video, pero, pero ya nos llegó un regalito de Mastec, incluso nos trajeron, nos enviaron esta belleza, entonces ya tenemos nueva gorra, estos manes son una chima, gracias por creer en el sueño, parceritos, Mastec siempre ha estado conmigo desde el principio, increíble, pero bueno, entonces, en conclusión, la moto presentó ciertas fallas, ya la arreglamos, de Bucaramanga acá, con el destapado, con todo eso, la moto se comportó perfectamente, ahora que estoy en Bogotá, voy a poner la moto en forma, le vamos a adaptar todo lo posible para que la moto esté bien montada y poder viajar un poco más cómodos, y estoy hablando con una empresa con la que me quiero aliar, porque me parece que hacen un trabajo espectacular para incentivar el turismo en el país, necesitamos reactivar la economía, parceritos, y creo que si logro asociar con ellos, puedo hacer un impacto mejor en el país, pero bueno, básicamente les quería contar eso, pues, en resumen, fue un hit este viaje, estoy muy contento, gracias por acompañarme, me di cuenta que la gente ve más los videos cuando algo malo me pasa, que algo bueno me pasa, entonces pues, ya sabemos que es normal, el video pasado fue muy bacano, o sea, es un lugar mágico, y yo estoy seguro que, pues, no va a tener tantas vistas, como si pusiera un video que diga, me varé, o cosas así, pero así es la vida y yo sé que así son ustedes, ustedes que sí están viendo este video y que lo están viendo hasta el final, les agradezco mucho por acompañarme y les agradezco por ayudarme a incentivar el turismo y que volvamos a retomar esto de viajar y el sueño y de todo esto, gracias por creer en Sushi, gracias por creer en mí, gracias por creer en Eli, gracias a toda esa gente hermosa allá en Santander, queda súper claro que en esta vida siempre será mejor tener amigos que tener dinero, y si quieren hacer parte del contenido exclusivo, estamos en Patreon, donde ya vieron el nuevo logo, entonces ya saben, el próximo video, pues, ya van a ver el nuevo logo y vamos a hablar de, pues, por qué, por qué nuevo logo y por qué le doy tanta importancia y todo eso, entonces, no siendo más, parceritos, gracias por ver este video, recuerden, yo soy Cabra, yo soy Eli, y esta es mi vuelta, chao, parques. ¡Suscríbete al canal!